La entrega de los premios correspondientes a la novena edición del concurso que se organiza desde la empresa mixta Ayuntamiento y Acualia, la empresa mixta Linacua, de la novena edición del concurso de dibujo. La participación, como bien ha dicho el gerente de la empresa mixta, ha sido muy alta. 22 colegios de los 23 de Linares, un total de aproximadamente 780 niños y niñas de tercero y cuarto de primaria. Nos sentimos satisfechos porque una vez más y a través de estos concursos y de esta participación conseguimos que los niños y niñas se conciencien del valor y de la importancia que tienen las cosas. En este caso, como es el agua, que el agua todos sabemos que es vida, es un bien que cada día es más escaso y por supuesto vamos haciendo a través de estos dibujos y con ese cómic que se le ha entregado pues vamos haciendo que los niños y niñas conozcan cómo se trata el agua tanto en la planta potabilizadora como en la planta depuradora.